Se hizo un F5 en la cola, se actualizó la cola, mirá, ahí estamos viendo el super tatuaje en las playas de Mar del Plata, se filtraron estas fotos. ¿Qué es eso? Un tribal, un tribal tatuado en la zona de la cola para levantar o dar el efecto visual de levantar los glúteos. ¿Cuánta tinta gastaron ahí? Bueno, bastante. Eso te genera la sensación de que está todo... De que la cola está más parada. Ah. Entonces, ahí está con su novio, con su novio abogado salteño, y ahí está el otro cachete vacío, porque dice que todavía no tuvo tiempo. No encontró el dibujo. No, pero se va a hacer otro tatuaje, no está terminado. ¿Qué, pero qué feo, no? Qué horrible. Dice que el otro cachete va a tener otro diseño, que como está en plenas grabaciones, le está costando un poquito estar... El tiempo. Claro, estar... Cada una... Ese tribal lleva hasta meses, te diría el aire en fabricarlo y hacerlo y tatuarlo. O sea, Ebe se quiere parecer a la hija de Tinelli. Y si sigue así, mira los brazos. Tiene espalda en los brazos. Mira vos, che. Es un tribal, se llama así, y dice que no está terminado, que yo hubiera preferido que no le saquen esa foto, que quería mostrarlo cuando esté todo ok. Y bueno, y fue a la playa. Y se fue a Mar del Plata, a la playa. Claro, que está la perla ahí. No se fue a... Ahora, el tatuador está con el marido presente, ¿no? Porque... No sé. Primero que es el novio, Lavi, todavía no es marido. Bueno, el novio. Y segundo que... No, sí, pero... Que no creo que esté el novio, no está mucho tiempo con el novio. Es profesional, es profesional. Ahora, ese tatuador que yo pregunto, ¿se hace sin tanga, Lagarto? ¿Esto? No, se hace con tanga, con tanga. ¿Se hace sin bombacha? ¿Se hace sin tanga? No, no, se hace con tanga, con tanga. Se corre más, debe ser más calada, más hilo dental. Bueno, le mandamos saludos a Florencia, que fue muy simpática cuando estuvo con nosotros. ¿Sí? Y...